En esta ocasión quiero compartir con ustedes este trabajo que estoy haciendo en esta heladera. Como pueden ver estoy usando el soplete para poder sacar el caño de retorno del evaporador. ¿Y para qué lo voy a sacar? Para presurizar todo lo que es la parte del evaporador. Vamos a presurizar porque hay la sospecha de que tiene una pérdida, una fuga, una pinchadura en la parte interna del evaporador de esta heladera. Así que necesitamos si o si sacar este caño del retorno y poder presurizar con nitrógeno. Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy estaremos presurizando. Veremos el por qué, la necesidad de hacer este trabajo antes de cambiar un filtro, antes de cargar gas, antes de hacer cualquier trabajo. Es muy necesario estar seguros de que el evaporador no esté pinchado. Más que todo cuando la heladera ya tiene sus anitos, como en este caso, esta heladera está aproximadamente unos 12, 13 años. Y nos trajo con una pérdida de gas el cliente. Porque dejó de enfriar de pronto, hicimos la medición y nos dimos cuenta que tenía poquito gas, apenas, casi nada. Entonces hay la sospecha de que hay una pinchadura. Obviamente lo primero que hicimos es fijarnos acá en todo lo que es la parte del filtro, las soldaduras que tiene el motocompresor con los diferentes caños, pero no encontramos ningún tipo de pérdida. Entonces lo que haremos es ahora unir este apéndice al retorno del evaporador, al caño. Vamos a unir este apéndice para poder tener acceso con el nitrógeno y vamos a presurizar. También el capilar lo cortamos y vamos a pasar con un poco de aporte para que esté totalmente cerrado el circuito. Y tengamos la certeza de que no haya ningún tipo de pérdidas. Ahora, ¿por qué hago este trabajo? Porque tengo la necesidad de estar seguros de que el evaporador no esté pinchado. Porque si está pinchado internamente en esta heladera, está un poco complicado hacer la reparación. Uno, debido a los costos que están muy elevados hoy en día. Comprar una placa evaporadora o una cámara del evaporador de la parte del freezer. Los precios están muy elevados. Así que una reparación sale casi como una tercera parte de lo que es una heladera nueva. Así que el cliente no creo que se anime. Entonces, de esa manera, antes de pasarle el presupuesto, necesito hacer sí o sí este tipo de pruebas. Entonces, para comentarle al cliente cuánto le va a salir aproximadamente la reparación. Si se anima o no, para que continuemos el trabajo. Bien dicho esto, lo que haremos es al apéndice vamos a conectar esta manguera. Luego tendremos que aplicar presión con nitrógeno. Si están viendo por primera vez este canal, les invito a que se suscriban, me regalen un me gusta. Dejen algún comentario o sugerencia desde donde me están viendo. Así yo les puedo mandar un gran saludo a todos los suscriptores y también a la gente que nos visita por primera vez. Bien, vamos a aplicar 40 P6. Es suficiente para que podamos ver si tiene una pérdida o no. ¿Por qué 40 P6? Porque el gas con el que trabaja esta heladera es el R134A. Así que la presión que tiene este gas es aproximadamente de 35 a 40 P6 en la garrafita. Es suficiente, no necesito más presión en el evaporador. Porque aparte la parte del evaporador es todo de aluminio. Y si le damos más presión, corremos el riesgo de causar la pinchadura. Así que con 40 P6 yo me conforto. De igual manera, esta vamos a presurizar. Y lo que yo hago normalmente es dejar de un día al otro día. Son 24 horas que lo dejo y eso me garantiza de que esté seguro de que no tiene una pérdida. O si aparezca una pérdida de cualquier manera. Lo voy a dejar en 40 P6 y luego voy a ver mañana a ver cómo marcha el asunto este. Si está pinchado, el evaporador está complicado. Porque averigüe cuánto está aproximadamente. Les comento, para que tengan un dato simplemente. La cámara evaporadora para el freezer está aproximadamente 190 mil pesos. La placa evaporadora está alrededor de 70 mil pesos. Ahí tendríamos que agregar el capilar. Tendríamos que agregar el filtro deshidratador. Tendríamos que agregar el gas. Más el trabajo que demandará nuestro tiempo. O sea que la suma se hace un poco elevada. Les comento, para que puedan tener idea, cuando se hace este tipo de reparaciones. Es un poco complicado. No complicado el trabajo en realidad. Pero sí en el aspecto económico. Es un poco elevado. Pero eso lo dirá el cliente. De todas maneras, nosotros hacemos la prueba. Ya lo sellamos. Le presurizamos. Ahora lo que vamos a probar, para dejarlo sellado, es con un poco de espuma. Con detergente. Y también, donde pasamos la soldadura, vamos a poner detergente. Y nos aseguramos de que no tenga ningún tipo de pérdida. Como les dije, yo voy a dejarlo esto hasta mañana. Y veremos como marcha. Y les estaré comentando que encontramos en esta heladera. Bien, espero que les haya servido esta información. No se olviden regalarme un me gusta. Suscríbanse. Y les agradezco a toda la gente que se va suscribiendo. De a poco vamos creciendo este canal. La verdad, estoy muy, pero muy contento. Conmigo será hasta un próximo video. Yo voy a dejar esta heladera que esté presuritado durante un día entero. Si nos estamos viendo, que tengan un buen, una buena jornada, un buen día o una buena noche. Depende en el horario que me estén viendo. Chau, 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 queridos amigos. Chau, 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 chau.